En todo el Reino Unido hay catalogadas más de 10.000 casas encantadas. Y de entre todas ellas, la rectoría Borley es la más misteriosa y enigmática de la historia. Allí se registraron más de 2.000 fenómenos extraños que todavía hoy, muchas décadas después, siguen sin explicación científica. La Rectoría Borley Un hombre descabezado. Ruidos de coches inexistentes, pasos arrastrándose por el suelo de madera y fuertes golpes completaban el círculo fenomenológico. El influjo del lugar aumentó tras el fallecimiento del reverendo Bull. Su supuesto espectro se aparecería en repetidas ocasiones, vistiendo la misma chaqueta gris que portaba al morir. En 1930, la casa es ocupada por otro reverendo, Lionel Foyster, y por su mujer, Marianne. Precisamente a nombre de esta jovenía dirigidas una serie de notas escritas por una entidad desconocida que pedía ayuda para llevar paz a su espíritu. Las notas aparecían en diferentes lugares sin que nadie supiera cómo habían llegado allí. Era Marianne precisamente la más afectada por los fenómenos. Una noche, la presencia invisible la tiró de su cama. La bofeteó y a punto estuvo de perecer asfixiada contra el colchón. Foyster comprendió muy pronto por qué Guy Smith, el anterior inquilino, había durado un solo año en el edificio. También él había sido acosado por los misteriosos fenómenos. Harry Bull, hijo del fundador de la rectoría, ya había sido testigo hasta su muerte en 1927 de innumerables fenómenos misteriosos. Finalmente, Foyster decidió abandonar la vivienda. Era incapaz de poder vivir en paz junto a aquellos inquilinos desconocidos que parecían habitar el lugar. La rectoría quedó nuevamente vacía. Entonces, allá por 1935, entró en escena el más importante investigador de la época, Harry Price. Venía investigando los sucesos de la rectoría desde hacía seis años. Aprovechó la coyuntura y se mudó allí formando un equipo de 48 colaboradores que día y noche investigaron el lugar. Las notas, los misteriosos escritos que parecían formar un puzzle poco a poco, comenzaron a cobrar sentido. A través de las notas y de unas sesiones de Ouija conducidas por el propio Harry Price, se manifestó una mujer que se identificaba como Mary Lyrae. Aseguró haber sido estrangulada en la bodega de la casa sobre la que se construyó la rectoría por su marido, Henry Walder Grave. Desde entonces, su espíritu, atrapado a causa de que su cuerpo seguía allí, vagaba sin encontrar la luz. Además, en una de las sesiones espíritas, Mary Lyrae hizo una predicción catastrófica. La rectoría iba a arder. Medianoche del 27 de febrero de 1939. Price ya había abandonado la casa. La ocupaba ahora el capitán W. H. Jefferson. Mientras desembalaba libros en una lámpara de aceite sin que nadie la tocara, cayó. El furibundo fuego se extendió veloce, quedando solo en pie la fachada de ladrillo del edificio como testigo mudo de un encantamiento sin explicación. Cuatro años después se iniciaron las labores de reconstrucción y la vivienda fue casi totalmente derribada. Durante las excavaciones en el subsuelo correspondiente a donde estaba la bodega aparecieron los restos de un cadáver. El cráneo fue examinado por los forenses. Concluyeron que pertenecía a una mujer joven de unos 30 años. Las lesiones indicaban que había sufrido una muerte violenta. Se trataba de Mary Lyrae, la mujer que se manifestaba en las sesiones espíritas. Su supuesta alma había contado la verdad. En 1970 el estudioso Ronald R. Russell y un equipo del grupo de investigaciones parasíquicas inició una sofisticada reinvestigación en el lugar. Descubrieron que seguían produciéndose fenómenos extraños, ruidos, golpes y apariciones. Ya no con la intensidad registrada en tiempos anteriores, pero sí lo suficientemente importantes como que para aún se pudiera captar que en la rectoría habitaba una presencia invisible.